Hoy quiero hablar de este tema muy interesante que me han escrito muchas personas y estas personas que están pasando por este momento que a nosotros nos dejan cuando una mascota se nos va, cuando pasa el arco iris, les quiero decir a esas personas que es normal sentirse así. Me escriben muchas personas diciéndome que familiares y amigos les dicen que no llore, que era solamente o simplemente un perro. Pues este perro y estos seres queridos que llegamos a amar tanto y que se vuelven parte de nuestra familia, es normal uno sentir un despecho, es normal pasar por un luto. Lo que sí, a las personas que, yo ya he pasado por esto muchas veces, a las personas que ya hemos pasado por esto y a las personas que aún no han pasado por esto, lo que le puedo aconsejar es de que denle el amor que más puedan. Si usted quiere darle regalos, denle, yo le doy por ejemplo las camisas, yo le doy buena comida, lo que más puedo, yo cojo y les doy frutas, yo cojo y los llevo a lugares donde sé que ellos van a estar mejor, donde pueden correr, donde se van a sentir mejor. Porque yo sé que el día que ellos se vayan me va a doler mucho, pero dentro de mí me voy a sentir en mi alma, en mi ser, me voy a sentir muy bien, porque sí que les di un hogar con amor, porque sé que les di comida para tratar de que su vida fuera la mejor, un ejercicio, una alimentación adecuada para que ellos vivieran lo mejor posible. Eso es lo que le puedo aconsejar, denle el amor, lo mejor que ustedes puedan, así no tengan, así sean descalzos recursos, denle el amor, denle comidita, denle lo mejor que ustedes sepan que para ellos va a ser lo mejor. Y verá que el día que ellos, y van a ver que el día que ellos no estén en esta tierra, ustedes se van a sentir tranquilos, ustedes van a decir, yo sé que esto es muy doloroso, pero dentro del planeta, la conspiración, dentro de ese Dios grande que todo lo ve, sé que hice lo mejor para ellos. Y lo mismo con nuestros seres queridos y todo, pero no te sientas tan mal porque ellos se fueron, y no le pongas atención a todas esas personas que te dicen, no, eras solo un perro, no llores, es normal, llora, desahógate, pásate tu tiempo, pero dentro de ti, en esa tristeza que es normal, que ese espacio, ese hueco que te va a hacer especialmente a las personas que vivimos solos con nuestras mascotas, nos va a doler mucho más. Es normal que te sientas así, ese dolor tan grande, y te das cuenta que prefiere uno hay veces a sus mascotas, que llega uno a querer más a estos seres que hasta seres queridos que se han ido, que les duele más a uno hay veces la partida de ellos, que de seres bien cercanos a nosotros, porque ellos son incondicionales, ellos son unos seres divinos. Entonces, no tienes de qué sentirte mal. Me escriben y me escriben y me dicen, no sé qué hacer, es un luto, me ha doliado mucho, me dolió más que cuando se fue mi abuelita, me dolió más que cuando se fue mi tía, mi hermana. No te tienes que sentir mal, porque esos son tus sentimientos. Ay, yo me quiero mudar porque voy a la casa y ya no lo veo, porque siempre me esperaban la puerta, siempre era mirando la ventana. Y todo esto es normal, todo eso tienes que entender que en la vida, esas son cosas con las que vamos a pasar y cosas con las que tenemos que enfrentar y nos van muy duro. Yo hay veces pienso, ¿cómo les doy yo tanto amor? ¿Cómo los quiero yo tanto? Y sé que el día que ellos se vayan, me va a partir el alma. Pero es mejor hacerlo, es mejor no arrepentirse, es mejor entregar todo, así te duela, así te parta. Tenemos que entender e irnos preparando poco a poco para este momento, porque todo en esta tierra es momentáneo, tu cuerpo, tu físico, tu belleza, todo, nada, todo cambia, nada queda para siempre. Entonces, desde mi corazón, no te sientes mal nunca. Y a esas personas que te dicen que lloras por tu perro, no le pongas atención. Ese perro estuvo ahí cuando tú estabas enferma, ese perro estuvo ahí cuando tú te sentías mal, ese perro estuvo ahí cuando todos se fueron, cuando tus hijos te dejaron, cuando tu esposo se fue. Él estuvo ahí, estuvo en tu matrimonio, estuvo en el nacimiento de tus hijos y ha pasado. Es alguien de tu familia, es alguien que pertenece a la manada. Tú eres todo para él. Esa es la diferencia. Nosotros podemos salir y todo, pero la vida entera de ellos es tu familia o tú. Entonces, ¿cómo te vas a venir a sentir mal por lo que dice otra gente? A sentir mal porque tus sentimientos son hermosos y bellos por un ser hermoso de la tierra. Ellos son seres divinos. Es que la gente tiene que entender que estos animales no piensan un momento para dar la vida por ti. Ellos en ningún momento dudan en defenderte, en ningún momento dudan el amor que sienten hacia ti. Y así estén enfermitos y malitos, siempre están a tu lado. Si has tenido perros desde hace mucho tiempo y los analizas y te has dado cuenta, ellos son seres tan lindos que antes de dejar esta tierra, antes de pasar el arco iris, cuando ellos ya están enfermitos, cuando ya están en las últimas, ustedes se dan cuenta que ellos, como decimos en mi país, se achicopalan. O sea, se esconden, se van para un lugar donde no quieren verte a ti sufrir, donde no quieren verte a ti que te pongas mal, donde el perrito dice yo me alejo y si él pudiera ir, se alejaba, donde él ya quiere descansar y no quiere que tú, que la familia, sufra. Por eso es que nos damos cuenta que cuando ellos están mal, muy delicados, ellos ya no comen, ellos se apartan para allá, no quieren salir a jugar, etcétera, etcétera. Porque son tan lindos y tan amorosos que en sus últimas horas tratan de esconderse o escaparse para no verte a ti con ese dolor que les parte más el dolor que tú tienes que el de ellos. Entendamos que por ninguna razón te debe dar pena decir que tú quieres y amas a los perros, ni darte pena decir que te dolió más que alguien se fuera a que cuando se fue tu mascota. ¿Por qué? ¿Por qué te va a juzgar a alguien que llegues a querer más a una mascota que a un amigo, que a un familiar? Eso no está mal en ti. Yo quiero a mí y se los puedo decir a todos y delante de todos y puede sonar mal. Yo quiero más a los perros que a la mayoría de seres humanos. Yo ellos para mí son eternos hermanos pequeños, son seres que yo los miro y siempre me conecto mucho con ellos y me pregunto ellos a qué están aquí. ¿A qué vinieron a enseñarnos? ¿Qué propósito tienen que ser al ser más doméstico de la tierra? ¿Qué propósito tiene que ser que ellos nos defiendan en terremotos, nos salven vidas, que ellos busquen a la gente que está perdida con su olor y no le importa trabajar horas y horas y dar la vida por nosotros? Y siempre ha sido el aliado del ser humano, el número uno. Entonces nunca te sientas triste por llorar por tu mascota. Gracias.